Estábamos con la imposición del nombre de la plazoleta, que bueno, antes se llamaba, le decían en realidad a la plazoleta de los niños, y bueno, se va a pasar a llamar doctor Miguel Fuentes. Le hicimos allí unos pequeños cambios, bueno, no tan pequeños porque, bueno, por ejemplo, se le puso paño de césped, se le pusieron farolas nuevas, se le hicieron unos puentes, se le arreglaron unos pisos, también juegos, como lo verán ha quedado muy bonita, y también a los vecinos les ha encantado, porque, bueno, es un cambio bastante notable, y bueno, ha quedado muy bonito para la zona. Justo está sobre la ruta 200, que es la avenida San Martín nuestra acá. En la noche ya los vecinos la están utilizando, antes por ahí mucho no la utilizaban, pero ahora ya se están juntando en la noche, todo armado, y sobre todo ahora es que están los días más lindos. Lo que sí pedimos, que bueno, que la cuidemos, que bueno, esto es de todos nosotros, y bueno, la tenemos que cuidar y utilizar también. Se están haciendo obras de agua potable en este momento, y hace poco se finalizaron una obra de agua potable que llevó agua a 11 familias. Continuamos con un cambio de donde habían antes mangueras, se está poniendo todo caño para mejorar la presión, y dentro de poco ya se va a poner en marcha la planta de osmosis inversa, así que estamos adecuando todo para cuando ya vengan los técnicos de Mendoza, ya alargar el agua potable y tratada. La planta de osmosis inversa va a ser la primera en el departamento de San Rafael. Le vamos a pedir que cuidemos entre todo el recurso este tan valioso, y sobre todo en esta zona que por ahí el agua no es la mejor, entonces vamos a tener que cuidar esa agua. Y sí, cartelería, garitas, dos garitas nuevas, también se hicieron las letras en la entrada al pueblo, no teníamos, en realidad la entrada al distrito, en la ruta 143, y bueno, eso, lo de las letras creo que es una de las obras que más les ha gustado a la gente. Bueno, me han escrito, nos han felicitado en la radio. Estas obras las hemos realizado con todas las áreas de la MUNI, y bueno, los chicos municipales, los chicos que tenemos, han estado trabajando incansablemente, y también con mucho ingenio, porque bueno, las letras han quedado muy bonitas, y las hicieron ellos, fueron los ingenieros.